Tiboros, ¿y tu celular? ¿Qué? ¿Que dónde dejaste tu teléfono? Por ahí ¡No es de este! Despídete de tu teléfono, por chistosito ¡Dile chao, chao! ¡Ahí va una! ¡A las dos! ¡Ya balas! ¡Para arriba, para arriba, Kike! ¡Para arriba, para arriba! Ya, déjate de estupideces ya Ya, oye, ya, ya, perdón, perdón ¿Qué? ¿Qué haces huevado? Buenas mi gente de Facebook Otra vez Esta sí va a ser la broma final Hacia el Tiboros Después de esto ya creo que va a quedar curado el Huambra Después de tantas huevadas que me ha hecho Como ustedes saben Estamos aquí en el rodaje De la canción de Yuli Miren, por ahí está grabando Yuli Estamos acabando casi el rodaje Y bueno, estamos grabando en el colegio del David El Tiboros mismo es un protagonista del video Él está por ahí arriba Por ahí arriba, creo que con otras Con otras chicas que también salen en el video Y el Huambra se olvidó su celular aquí Mira el celular como Pobre celular como Como le tiene hecho pedazos Estoy cansado, jefe Así que le voy a hacer la broma De que le voy a amarrar El celular a los Globos Y que le voy a mandar Y bueno, vamos a tratar de recuperarlo Si no se recupera Ya nada ya Ya luego le hemos de dar otro celular Ya mejorcito Porque este realmente ya está Ya está en las últimas ya Y adivinen quién me está ayudando en esta broma O sea, ustedes ni se imaginan Quién me está colitando en esta broma No se lo van a esperar ni de chiste Miren quién está atrás de las cámaras Yo Porque me debe una A mí también el Tibor Ahora sí Ahora sí le vamos a hacer sufrir a el Huambra Bueno, Kerly vive literalmente full cerca del colegio Entonces le dije Cállate así Estábamos grabando unos videitos Y ahí se nos ocurrió la broma Ella me dio trayendo los Globos Acá, entonces Ahora sí Ahora sí Tiboros Para que no te quede ganas De volver a A bullearnos A nadie Oye, pero cuánto te fue Son full Globos Y de Elion, o sea Sí, sí Para que jale el celular Sí le dije a la señora Como que me venda Para que jale un buen pesito Entonces ahí nos dio Sí, qué bueno Todo esto Vamos a amarrarle Vamos a ver cómo reacciona el Tiborito Pero amarrarásle bien Para que se le vaya A mí No, mentira Ahora sí Ya llegó la hora Perdón, Yuli Por interrumpirte tu grabación Perdón, mi princesa Pero Tiboros ¿Y tu celular? ¿Qué? ¿Que dónde dejaste tu teléfono? Por ahí No es este ¿Qué haces con mi teléfono? Despídete de tu teléfono Por chistosito Dile chao, chao Ahí va una A las dos Y a las No sé No sé Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba ¡No, mamá! ¡Asco! Oye, ¿qué te pasa? Mira, se fue Se fue Se fue ¿Qué haces con mi teléfono? Yo he tenido Todas las tareas Todos los videos Todos Ya mismo Baja Está teniendo Un montón de emoción Oye, ¿qué para la Fue idea de la Kelly ¿Para qué andas de bromista Con nosotros? No, no, no No fue mi idea Está por acá Y además Estás grabando Estabas grabando Tú también Eso Se fue Tu celular ¿Por qué no me avisaste hoy? Se fue Ya, ya no te No Igual estaba partida La pantalla El celular Ya te vamos a comprar Uno nuevo Con la Kelly Tienes que comprar Otro nuevo A mí ni me vean Yo no tuve nada Que ver en esto Ya, déjate de estupideces Ya Ya, oye Ya, ya Perdón, perdón Ya Esas huevadas Ya te va a comprar Ya te va a comprar Ya te va a comprar Yo solo te amarré un poste Y vos ya me andas botando El teléfono Yo no te rompí nada No te hice nada Si hicimos un respaldo Si hicimos un respaldo ¿Qué tenías ahí? Todos los videos El número de tu noviecita Como si tú Vieras Preocupado ¿Y tú de qué entiendes? De tu noviecito Ya, ya, ya Ya hablamos con tus profes Pero ya tenías tareas Nosotros revisamos Que no tenías tareas Ya te vamos a comprar Otro celular, ¿ya? Yo no te lo Era un Una bromita No Y era tu celular El otro El antiguo El antiguo No era el nuevo Que te di Estaba hecho pedazos También El que te manda Es que Si al David Le mandaban Le mandan al colegio Con un celular Que era más viejito Porque yo por su Cumpleaños número 15 Le regalé un iPhone rosado Pero todavía no le hemos dado Porque todavía no logra Pasar los datos Y porque Primero queríamos ver ¿Qué tal? Voy a pasar los datos Igual no tenías nada No tenías nada Ya Que guapo Me vas a coger eso Bueno Vengados, ¿no?